Un año más de Vacacionarte, ya es una propuesta muy exitosa que llevamos adelante desde la Dirección de Cultura aquí de la Comuna. Así que la verdad muy contentos con la concurrencia de más de 170 chicos y chicas de Frank que disfrutan durante dos meses del verano en el polideportivo con muchas propuestas a cargo de los 11, 12 profes que tenemos a cargo de la colonia donde bueno, además de que la pasen bien y disfruten entre amigos un lindo espacio también para compartir distintas propuestas que tienen que ver algunas con la escuela de arte oficios, talleres de cocineritos programas que también tienden a inculcar valores, el compañerismo, la solidaridad la educación a través de distintos programas que se van incluyendo a los chicos a través de Vacacionarte. Así que bueno, la verdad que muy contentos de ver cómo disfrutan, de ver que la familia sigue confiando en esta propuesta de la Comuna de Frank y para nosotros bueno, es una felicidad grande porque siempre apostamos fuertemente a los más pequeños aquí de la localidad y bueno, siempre como te decía, tratando que no sea solamente un espacio de encuentro para la liberación sino también de ir buscándole distintas actividades educativas como por ejemplo fue la última que se realizó que fue una jornada de medio ambiente donde se trasladaron los chicos hacia el complejo ambiental FIMA que ustedes conocen ya en donde bueno, tuvimos una linda jornada donde aprendieron los chicos todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, la separación en origen de residuos, todo el trabajo que se hace se lleva adelante en el vivero comunal con la planta de la forestación, la generación de plantines para los espacios públicos, así que bueno, una linda jornada que también aprovechamos la ocasión para abarcar distintos temas que se llevan adelante de la gestión. Si bien la prioridad seguramente radica en la enseñanza de natación o tener esas primeras armas al momento de enfrentar el agua en una pile o en un río o en un mar, estas otras acciones, digo que los chicos desde tan pequeños entiendan algunos aspectos que hacen a los comportamientos sociales, a las conductas sociales, son relevantes. Tal cual, seguro, es como te decía la importancia siempre a través de la educación no desde el ámbito solamente formal de la escuela sino también aprovechar los distintos espacios que se generan a través de la comuna, como en este caso Vacacionarte, pero también siempre damos el ejemplo de la escuela de arte y oficio que vos bien mencionaba, donde tenemos mucha cantidad de chicos, de jóvenes, de adolescentes que participan y donde no solamente se le traslada un conocimiento específico sino también un ámbito para socializar, para detectar distintas cuestiones sociales, para volcar distintos programas educativos que hacen a la formación integral de los jóvenes. ¿Esta colonia de vacaciones es sostenida exclusivamente por la comuna? ¿Los chicos tienen o tienen los chicos que pagar o sus familias alguna cuarta extraordinaria? Es una cuota simbólica mínima que se paga en dos cuotas en el verano y obviamente la comuna afronta toda la inversión que se lleva adelante y también como vos bien mencionabas, si bien hoy no tenemos la pileta, siempre trabajamos también y agradecemos al club atlético que en esta ocasión, si bien no fue con Vacacionarte, pero sí se trabajó con la escuela primaria donde a través de un convenio que tenemos con el club atlético tuvimos prácticamente un mes completo con los chicos, todos los chicos de la escuela primaria que se trasladaron durante el mes de diciembre al natatorio y al club atlético para poder aprender a nadar. ¿Hasta cuándo se extiende la colonia? Se extiende hasta mediados de febrero, así que bueno, el jueves próximo disfrutaremos un campamento con todos los chicos a la noche en el polideportivo, así que la verdad nuevamente agradecido a todos los profes, a los chicos y obviamente a las familias que siguen confiando en esta propuesta. Gracias. 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 Gracias.